Música Música Tú has venido a la orilla No has buscado ni a sabios ni a ricos Tan solo quieres que yo te siga Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre Y en la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Tú sabes bien lo que tengo En mi barca no hay oro ni espadas Tan solo redes y mi trabajo Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre Y en la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Música ¿Quién sabe bien lo que tengo? En mi barca no hay oro ni espadas Tan solo redes y mi trabajo Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre Y en la arena he dejado mi barca Junto a ti Junto a ti Junto a ti Buscaré otro mar Buscaré otro mar Extraordinario